No, no, yo te he dicho al otro, a otra muchacha. Hoy te tengo a ofrecer y olvidar de mi memoria. Yo me volví loco de tanto creer, mi casa y mi nombre los puse a tus pies. Tú fuiste la reina y yo fui esa suerte, que nunca otro hombre te sumó a ofrecer. Pronto me di cuenta de que me mentiría, que tú eras la mía, que llevé a avanzar. Yo me perdonaba, mujer de clima, soñé a tu quintilla, podría cambiar. Tiraste por tierra mi honra y mi orgullo y tanta mentira. Tuve que aguantarte. Y por no ser siempre, tuve que anuncio, lágrimas de sangre, pero tu olvidarte. Maldita locura que me dejó ciego, dándote un cariño que no perecía. Y aunque te perdones, yo ya no te quiero, si amor te lo siento. Y por lo que ayer sentí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!